Entre redes, muchas gracias por estar con nosotros, muchos mensajes que compartir con todos ustedes, ya los leeremos porque tenemos invitado del otro lado del estudio que está con Jimena, tiene que ver con la NSFL, Fútbol Americano de Primavera, pero de qué se trata mi querida Jimena, adelante. Así es, hoy llegó un invitado sorpresa a visitarnos, se llama Michael Greer, es el presidente precisamente de esta liga, National Spring Football League. Ok, él no habla español, así que vamos a tratar de traducir todo lo que podamos y lo que nos va a platicar, pero tell me, Michael, tell us about this league in general, how does it work, when it's going to start. Ok, bueno, prácticamente dice que esta es una liga menor allá en Estados Unidos. Para ayudar a todos los pequeños y todos aquellos que no pueden entrar a la NFL, tienen esta opción también para desarrollarse en el fútbol americano. Ok, le pregunté aproximadamente qué edades manejan en esta liga y me dice que de 20 a 29 años, pero precisamente se encuentra en México para hacer un scouting, a ver si encuentra algunos jugadores o algunos equipos enteros que se puedan llevar para allá y darles la oportunidad. Y bueno, no es un limitante la edad, pueden llegar a tener hasta 35 años. Como la vean Hugo, Antonio, ustedes aficionados del fútbol americano. Y Michael, ¿por qué este país? They play some excellent football, I've watched video, it's very fast, it's very effective, it's very violent, it's a type of football that we want to promote. Plus, we want to help the kids out here, maybe live out a dream to play in the NFL as well. So, it helps us, it helps this country and it creates a bond and it's going to be a lot of fun, a lot of energy. And we have a lot of football fans here in Mexico. Yes, 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 yes you do. Bueno, dice que este país, precisamente porque cree que hay talento, hay muchísima afición. Mucha energía. Quieren ayudar muchísimo a los niños de este país que en algún momento llegaron a soñar en jugar en la NFL. Así que, pues, qué bueno, a algunos que estén ahí practicando fútbol americano, creo que esta podría ser una gran oportunidad. Are you going to any other country? Right now, well, we've looked at Japan, we've signed three of Japan's players, but we really want to settle here in Mexico because it's very close to our Texas teams and it'd be very easy to have our other seven teams play out here. So, I think it would be a good combination, a good marriage to come out here and play some great football. Dice que también hicieron un scouting en Japón. Ya firmaron a tres de sus jugadores, pero están muy concentrados y en verdad quieren que se cierre este trato aquí en México porque queda muy cerca de Texas y aparte, si se llega a dar que haya jugadores mexicanos, podrían darse los play-offs aquí, bastantes juegos también aquí en el país. Así que, bueno, let's hope you find talent here in Mexico. So, this would be possible. Excellent. Ojalá se haga este arreglo, este matrimonio, como él le llama. Ahí estuvo Hugo. No, 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 su equipo en la NFL, si le puedes preguntar, Jimena, ya que estás ahí. ¿Tienes un equipo en la NFL? Por favor. ¿Tienes un equipo en la NFL? No, tú, personal. Oh, mi favorita es de Oakland, así que jugué con los Raiders. Ok, se va los Raiders. Good. Shout out to Oakland. Warriors, thank you. Welcome, you're one. Perfecto, pues ahí estuvo Michael Greer, el presidente de la liga, las ligas menores de primavera de fútbol americano allá en Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos aquí en Entre Redes. Thank you, Michael. Bravo. Thanks a lot. Appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you.